Entusiasmados por lo que viene en Tigre, entusiasmados por todo lo que nos queda por hacer, por el Tigre que queremos para el futuro, por poder construir una ciudad moderna, sustentable, que privilegie el medio ambiente. Realmente, con todas las obras que tenemos, tenemos mucho para hacer y lo queremos hacer de la mano de los vecinos. Estamos hablando de cambios significativos en Tigre y para eso necesitamos hombres y mujeres que piensen nuestra ciudad de una manera inteligente, de una manera sostenible y para todos, no podemos hacer una ciudad para unos pocos, sino que tiene que ser una ciudad democratizadora. Durante estos años Tigre ha tenido un crecimiento muy superior a la media en toda la provincia de Buenos Aires y eso se debe a una gran inversión que se realizó durante estos años en materia vial de infraestructura, en materia de seguridad, educación, empleo, cuidado del ambiente, la posibilidad de un desarrollo urbano sostenible, o sea que no nos desmadremos con lo que va a ser el desarrollo urbano en Tigre, estamos con mucho aporte también del gobierno nacional en ese sentido, así que vamos a tener un Tigre sin calles de tierra. Son todas cuestiones que tienen que ver con un gobierno que tiene que cuidar esas cosas, principalmente lo decía la obra en materia de salud, nuestro hospital municipal de alta complejidad. Nosotros estamos obviamente pidiéndole al gobierno nacional, tenemos alguna palabra en ese sentido, pero hoy estamos trabajando con un presupuesto propio para construir nuestro hospital municipal. La inversión en deportes es muy importante, la pista de atletismo que nombré, que va a ser la única en zona norte, dos microestadios que van a ser el orgullo de los vecinos de Tigre, son algunas de las cuestiones que vamos a hacer en estos dos años, vamos a seguir trabajando en los otros polis para que también tengan la misma infraestructura. Una obra importante en el hospital Nores, que va a ser un servicio especializado en hemodinamia para todos los vecinos de Tigre, pensemos que un 20% de la población aproximadamente tiene o va a tener problemas vinculados a cardiopatías y eso va a ayudar en seguir mejorando el sistema de salud de Tigre. Tenemos un futuro por delante muy promisorio para Tigre, si somos inteligentes podemos hacer de esta ciudad la mejor ciudad de la República Argentina, estoy convencido de eso y voy a trabajar para ello.